¿Cuáles serían las inspiraciones tras uno de los universos más icónicos de los videojuegos? No hay que pensar mucho para reconocer similitudes con otras obras, personajes como los cangrejos son similares en apariencia y comportamiento a los abrasacarás de la saga fílmica de Alien, por otro lado los zancudos están hechos a imagen y semejanza de los tripos desde la guerra de los mundos, y en general, toda la iconografía xeniana recuerda a las formas de vida de Darwin 4. Darwin 4 Darwin 4 es el planeta en donde se desarrolla Expedition, un libro de ficción que especula cómo habría evolucionado un ecosistema extraterrestre en un sistema solar binario. En otras palabras, un sistema con dos estrellas, dos soles. 1, 2, 2, 1 Por cierto lo que ven ahora es un documental del Discovery Channel, inspirado en el libro. Expedition abandona esas fórmulas de representar a los alienígenas con aspecto y rasgos propios de los seres humanos, en su lugar, presentándonos criaturas que sólo podrían venir de un mundo ajeno y lejano. Pero también, bastante familiar. Darwin 4 Debido a la alta densidad en su atmósfera, Darwin 4 se traduce en paisajes desérticos y un muy escaso desarrollo del sentido de la visión, Prácticamente los nativos son ciegos, haciendo uso de la emisión de sonidos y la interpretación del eco como medio para conocer su entorno. Tienen la capacidad de flotar y algunos hasta son capaces de aplicar descargas eléctricas o emitir luz propia. Detalles que recuerdan vagamente algunas propiedades de los alienígenas xenianos. Pero hay más, como estos árboles sostenidos por sus propias raíces asemejan a los hongos que pueden verse en el escondite de Gonarch. Los Bullsquid tienen un parecido con estas criaturas de difícil pronunciación, ambas siendo guípedas y poseyendo un comportamiento semejante al de un toro. Actuando de forma muy territorial, siendo común verlos atacar a otras criaturas e incluso a miembros de su propia especie, mostrando una disposición extremadamente hostil hacia el jugador. Para finalizar las comparaciones, estas plantas que llevan por nombre árboles carniceros, actúan de una manera muy semejante a los árboles xenianos. Apuñalando con un enorme gancho a cualquiera que se acerque demasiado, humanos y animales por igual. Así que aunque no se trate de islas asteroides flotando en un vacío nebular, ciertamente el ecosistema de Darwin 4 genera una enorme reminiscencia a la flora y fauna del mundo fronterizo. Detrás de este combustible de pesadillas se encontraría Ted Backman, chequemos esta entrevista que le hicieron meses antes del lanzamiento de Half-Life. Inagables también son todas estas insinuaciones sexuales, Obviando al testículo con patas y a esta vagina con dientes, la mayor parte se quedó en los diseños iniciales y en enemigos desechados, enemigos que se describen como un parásito con forma de concha peluda, un gusano de apariencia fálica destinado a custodiar el acceso a ciertas cuevas xenianas, ni hablar del señor amistoso, cuyo principal ataque consistía en violar a Gordon. Pero dicho personaje y tal ejecución no se llegarían a ver jamás, puesto que sería tristemente eliminado en etapas posteriores de desarrollo, a pesar de contar con modelo y animaciones hechas. ¿Por qué el señor amistoso nunca llegaría a ver la luz? Porque era ciego. Ajaja matenme. Como si se tratará de una sesión masoquista, la evolución del acechador contempló el uso de mordazas, bozales y anteojeras, dándole un sumiso aspecto a este disidente de la alianza. El acechador nació como un enemigo que se escondería entre las sombras, al acercarse el jugador, este le saltaría en la cara. Una versión inicial lo muestra moverse de forma torpe, pero decisiva, acechando constantemente al jugador, esperando su oportunidad para atacar. Con el tiempo esta hostilidad se retiró, y su rol se reorientó a generar una respuesta emocional en el jugador. Su presentación final es sumamente tétrica, el acechador ya no camina con la misma determinación de antaño, más bien de ámbula con la mirada enterrada en el suelo, con sus brazos balanceándose sin vida al ritmo de un frágil cuerpo, Cassini intenta atacar al jugador, completamente reducido a un producto de fábrica de la bioingeniería Combine. Ojalá no recuerdes quién eras. El aspecto insectoide del tangrejo, la fluidez con la que se mueve el raptor, la presencia de órganos internos en el zancudo, y lo que parece ser un grito de dolor cuando la nave de guerra es eliminada, despiertan varias dudas acerca de la verdadera naturaleza de las maquinarias de guerra y combate. ¿Posibles criaturas vivas convertidas por la fuerza en armas? Puede ser, ciertamente no son solo tuercas y tornillos. Ni tampoco exclusivos de la segunda parte, Valve recurría constantemente a presentar estas figuras de aspecto biomecánico, respondiendo a una tendencia de la época. Monstruos de origen orgánico mejorados cibernéticamente, seres híbridos, modificados al punto en que se ha vuelto indistinguible saber dónde termina el metal y comienza la carne. El armamento integrado en el cuerpo del Gargantua, y su aspecto mecánico sugiere que se trata de seres fabricados. Al igual que el Alien Grunt, quien pueden encontrarse siendo transportados a través de una fábrica xeniana, almacenados en cápsulas contenedoras, junto a lo poco natural y mecánico que son sus movimientos, no deja lugar a dudas, se han sometido a algún tipo de intervención artificial para convertirse en supersoldados de la Alianza. O quizá estas animaciones robóticas se deban únicamente a limitaciones del motor. Ted abandonaría a Valve en 2015, le agradecemos ser el origen de nuestros traumas y confusiones sexuales, verdaderamente cualquier cosa relacionada con su trabajo preliminar resulta interesante, tengo la esperanza en que parte de ese material descartado haya sido reincorporado al canon en Half-Life Alyx, aunque eso tocara confirmarlo por Youtube, una lástima man, lo que más me duele no es su exclusividad, sino que ya no podré decir que mi canaima corre todos los hierba-life. Pero entre toda esta amalgama de invasores surrealistas y abominaciones biomecánicas, nada captaría más la atención que la figura de un burocrata trajeado. Cualquier tema de interés colectivo queda reducido frente a la enorme atención que ha rodeado a G-Man desde sus inicios, un sinfín de teorías y especulaciones que discuten por la naturaleza y objetivo del hombre de traje azul, se ha desarrollado desde tiempos prediluvianos. Su origen como personaje, por otro lado, apunta a ser muchísimo más sencillo. Mark Lightlaw, guionista principal de la saga, recibiría la propuesta para la creación de una serie de personajes aliados y no aliados, estos encarnarían a diferentes funcionarios que existirían para que la institución ficticia de Black Mesa gozara de credibilidad. Un laboratorio de investigación basado en el Área 51, debería contar con un personal administrativo conformado por los hombres de impuestos y los enviados del gobierno encargados de supervisar los experimentos. Personas cuya verdadera naturaleza y función nunca está claramente determinada. Dentro de este concepto está G-Man, una alusión a la leyenda de los hombres de negro, aquellos agentes del gobierno encargados de ocultar la presencia extraterrestre en la Tierra, el nombre de su modelo es de hecho una abreviatura para hombre de gobierno. Me he tomado la libertad de librarle de sus armas. En cualquier caso, la mayoría era propiedad del gobierno. Valve volvería a tomar elementos propios de las teorías conspirativas con el experimento Filadelfia, que nos habla de un supuesto intento del gobierno estadounidense para teletransportar un buque acorazado, sirviendo de inspiración para el barco desaparecido del que se habla en el episodio 2, y que visitaríamos en la continuación de la saga, pero ustedes ya se saben ese cuento. Al igual que la mayoría de los juegos de la leyenda de Zelda, comienzan con Link despertando, una metáfora de su despertar como héroe, los juegos de Half-Life suelen comenzar o concluir con el protagonista en un transporte ferroviario, en alegoría de la linealidad de su viaje y la ausencia de libre albedrío. El mismo G-Man, expresa que el libre albedrío y las elecciones de Gordon no son más que una ilusión, la aparición constante de trenes a lo largo de la serie lo refleja, los trenes se mueven en una dirección a lo largo de una vía establecida, con un camino ya determinado, al igual que el viaje de Gordon fue determinado y orquestado por G-Man sin la opinión de Freeman. El eufemismo que supone este apellido, Freeman, hombre libre, en contraste con su condición de cautivo, es una contradicción para nada casual, así como lo es la etiqueta de libertador que le dio la resistencia. G-Man participa como un observador pasivo, testigo de los avances del jugador, revelándose únicamente al final del juego, ofreciendo un escape para Gordon y abriendo las posibilidades de una secuela. Con el eterno suspenso en espera de una explicación, es natural caer en especulaciones acerca de su origen, sin embargo, existen dos fuentes que aclaran su rol dentro del universo Half-Life, por lo menos en este punto temprano de la saga. Con lo que finalmente podremos responder la pregunta del millón. De la cual, revelaré la respuesta correcta, bueno sin más interrupciones les diré la respuesta, la respuesta es la siguiente, aquí va la respuesta. G-Man fue originalmente propuesto como el administrador de Black Mesa, aquel mencionado recurrentemente por el equipo científico. Tal información se revela en una entrevista con el escritor de la serie realizada en 1999, y en el guión de audio, donde sus diálogos corresponden a nombre de el administrador. Así que ahí lo tienen. Misterio resuelto. Bueno no exactamente. Para Half-Life 2, G-Man fue reescrito para ser una entidad independiente, y el papel del administrador se confirió al Dr. Brin, así el villano de la secuela tendría un vínculo directo con Freeman. Con todas las identidades que le han otorgado a lo largo de los años, parece impensable que su rol inicial se limitará al de un mero inspector, pero realizar este tipo de cambios, para acomodar mejor las historias de sus siguientes juegos, no es nada raro para Valve. Sumemos las innovaciones en lenguaje facial, y como aportan al desarrollo de G-Man, cuyo misterio ahora involucra su posición en el conflicto, si presenta aversión contra la alianza, o una inclinación por la resistencia, no queda jamás confirmado. De hecho, se presenta deliberadamente como algo confuso, reforzado por estas expresiones ambiguas acompañadas de una mirada fría y un semblante seco, en comparación con la expresividad manifestada por el resto de personajes. El cambio se sigue evidenciando con la desaparición del emblema de Black Mesa en su maletín, y un comportamiento que no deja dudas acerca de su naturaleza alienígena, el relevo de administrativo gubernamental a funcionario interdimensional se deja ver, nada más comenzar el segundo juego, con estas visiones de momentos pasados y futuros, al momento que lanza frases para el bronce en una narración que se acelera y desacelera con extrema irregularidad. Ya sea deteniendo el tiempo o desvaneciendo el fondo, de ahora en adelante cada una de sus presentaciones será un espectáculo cargado de teatralidad y formulismo, abandonando la sobriedad que caracterizaba a los miembros de aquella leyenda urbana, y delatando una nueva fuente de inspiración para esta nueva etapa del personaje. El arma nuclear de papá, fue la primera novela publicada por el guionista The Half-Life, una obra satírica acerca de la rutina diaria de una familia estadounidense en un mundo arrasado por un holocausto nuclear. El contenido del libro no importa, pero los temas que aborda, y el estilo de la prosa, resulta increíblemente evocadora de la obra del popular novelista, Philip K. Dick, también conocido como el escritor favorito de Laid Lau, y su principal referencia en el mundo de la ciencia ficción. Por lo que es factible que otra posible inspiración, se encuentre en los escritos de este autor, precisamente en su novela, Los tres estigmas de Palmer Eldridge, donde podemos encontrar algunos paralelismos con el citado antagonista, Higemann. Con respecto a la historia del libro, Palmer Eldridge era un gran empresario, de mucho poder en el sistema solar, un hombre meticuloso que ejercía como director en las sombras de las Naciones Unidas. Pero debido a cuestiones de trabajo, viajó al sistema alienígena de Proxima Centauri, regresando de una manera... diferente. Algo maligno y extraño le poseyó durante el trayecto entre la Tierra, y Proxima Centauri, un sistema planetario, definido a su vez como un lugar de convergencia de leyes físicas, y universales, distintas entre sí. Mediante una droga, Eldridge consigue parasitar a los seres humanos, encerrándoles en una eterna ilusión, nosotros habitamos este mundo de fantasía, y cuando él quiere, puede manifestarse ante nosotros, desmontar el decorado de un puntapié, detener el tiempo, transportarnos de un lugar a otro. Como Higemann, con un completo control sobre Gordon, es el conductor que guía cada uno de los pasos del irónicamente apellidado Hombre Libre, observando y analizando sus progresos desde una posición privilegiada, ofreciendo nuevos retos si lo considera oportuno. Es eterno, intemporal y multidimensional. En la novela se le describe como un ser superior a nosotros, y que, debido a su naturaleza inescrutable, no podemos juzgarlo ni encontrar sentido a lo que es, hace o desea. Pues somos seres de naturaleza finita, tratando de comprender la mente de un ser infinito. Existe la idea que una nueva entrega, terminaría la historia de Gordon Freeman, y respondería a todos estos misterios, cuando en realidad se pretendía que cada entrega terminara sin una resolución completa, simplemente con Gordon en un espacio indeterminado, en espera a que comience su siguiente aventura. ¿Quién es G-Man entonces? Un elemento para crear tensión mediante el desconocimiento y el misterio, una caja misteriosa al fin del día, cosa más curiosa, ya que este fue un tropo popularizado por el escritor y director J.J. Abrams, cuyas producciones han aludido a la saga de Valve, en más de una ocasión. ¿Doctor? ¿Quiere venir? No hay mucho más que decir, G-Man es una historia de omisiones, reescrituras y momentos rarísimos, como que los mismos esclavos otrora diezmados con un tiro de escopeta, ahora son capaces de detener las acciones de este semidios, ¿cómo carajos puta mierda se supone que funciona eso? Bueno en fin, tal como relataba el cabeza de verga con aspecto de bebé atropellado en su lecho de muerte, estamos destinados a jamás conocer la verdad. No falta decir que varias de estas similitudes no son de mi hallazgo, pertenecen a antiquísimos foros de discusión que cesaron de existir en la espera por nuevas noticias de la saga, aquí sobresalen nombres de usuarios como Wambo, Artic Wars y Archer, The Jode Conselor, Ikoe, The Person 5, Klaw, Dog, Barnes, W00Troll, Soken, quien resalta por su autoría en la teoría del sueño, además de los usuarios de la comba y novel wiki, el portal de Planet Half-Life y los foros al español de Half-Life y Face Punch. Perdidos, pero no olvidados. Pero deténganse una milésima de segundo. En mi letargo por revelar el origen de cada vil alimaña que se interpone en nuestro camino hacia la libertad, he prescindido de presentar al verdadero protagonista del peor incidente, no relacionado con reinterpretaciones del folclore japonés. Abre el complejo del reactor para que podamos llegar a un sitio seguro. Lo siento, pero las puertas no se abrirán a no ser que enviemos un mensaje de todo despejado. Pues mándalo ya. Me encantaría, pero el bombardeo ha destruido mi transmisor. Los cables están cortados, tendremos que orientarlo manualmente. Y detecto niveles elevados de radiación en la cúpula del transmisor. Solo un idiota entraría ahí. Freeman. Gordon Freeman es de esos personajes que no necesitan introducción, pero que introduciré de todas formas. A primera vista es una imagen pedista del héroe de videojuegos de la época, un gatillo alegre que no respetaba las reglas, un irradiador de testosterona y duro como gema de diamante, para ellos el infierno no es más que un paseo por el parque. Siguiendo esta línea, Freeman arrancaría como un astronauta con aspecto de vikingo escandinavo que respondía al apodo de Ivan. Pero sería Mark Lightlaw, quien vería que este estereotipo no causaba con la visión de la compañía, tras constantes ciclos de cambios, se concluyó lo obvio, estaban haciendo un juego de ciencia ficción, el protagonista debería evocar el aspecto de un científico, y también debería compartir el nombre de uno. Buscando entre los héroes de su infancia, el novelista se resolvió por el nombre del físico teórico, Freeman Dyson. Esta no sería la última vez que Half-Life apuntará al mundo científico, de hecho, recurrentemente Valve exploraba el uso de términos científicos rebuscados que evocarán este contexto, expresiones que aportan una mayor profundidad y verosimilitud al argumento, incorporando numerosas vías para analizar y descubrir lo que está sucediendo y lo que está por suceder. No es que necesites un alto IQ para entender Half-Life, la mención de estos conceptos cumple un fin puramente referencial, aludiendo al contexto de ciencia ficción del videojuego. Es de especial mención las alusiones al término vida media, o semivida, y toda su etimología en otra novela de Philip K. Dick, curiosamente titulada, Yubik. En este libro, la vida media se define como el éxtasis, un estado de hibernación criogénica. Las personas que están en semivida, están muertas, pero se les coloca en un estado de animación suspendida, donde su conciencia existe en una dimensión de sueño, es posible comunicarse con ellos e incluso revivirlos mientras exista actividad encefálica. A los aficionados esto les recordará cierta impopular teoría, ésta sostenía que los eventos del juego eran parte de una alucinación que el protagonista tendría en un estado catatónico, pero nada más lejano de la realidad, esto es sólo prueba de la densa y omnipresente influencia de la obra de Philip K. Dick en Laidlau. Mucho tiempo se ha dedicado a desmentir y criticar la teoría del síndrome de catatonia, una preocupación excesiva, después de todo los personajes mueren cada vez que atraviesan un portal. Concluyamos que Half-Life hace alusión a la ecuación de la vida media, donde esta letra griega se volvería el escudo de la saga, sólo igualado en iconicidad por la inconfundible palanca, y aunque nadie niegue la eficacia de aquella inerte pieza de hierro, está claro que su relevancia ha decaído, a favor del manipulador de campos de energía cero. La pistola antigravedad surgiría como el concepto más atractivo y la mejor opción para destruir obstáculos y resolver puzles, desde manipular energía oscura concentrada, a apilar residuos urbanos hasta concluir tu katamari, y, con un amplio rango de objetos a tu disposición, sólo toca imaginar las posibilidades. La primera aventura de Freeman no encontraría impedimento en su camino a la gloria, pero no sería este trasfondo científico la razón de su inmortalización como un clásico mayor que el vídeo de la verdad de Mario. Este universo en eterno conflicto sería fruto de toda una serie de influencias literarias y cine de ciencia ficción, la mayoría con la premisa de un portal interdimensional que agarrea terribles consecuencias. Este episodio de rumbo a lo desconocido se contaría entre las influencias más tempranas para Valve. Narra los intentos de un equipo de científicos por entrar en contacto con la cuarta dimensión y sus repercusiones, con el protagonista siendo alterado y casi absorbido por este otro mundo. El tema del viaje entre dimensiones y la ciencia fracasando en alcanzarlo, es extremadamente común entre las fuentes que inspiraron la historia. Es el fracaso de un experimento de teletransportación el error que conduce a un contacto con el mismísimo infierno. Es la falta de éxito en los intentos de detener una brecha dimensional, lo que provoca que las criaturas de la niebla comenzaran a extenderse por la Tierra. Es por eso que en Half-Life 1, cuando empezamos a empezar, queremos que nos groundamos en algo que se sienta mucho más como una real-world, una normal experiencia en la experiencia de la tren, porque unless you have ese punto de contexto, unless you're connecting con, hey, el security guard está diciendo hi a ti, todo lo que continúa no es casi significativo. You need ese contexto. You need ese sentido de un mundo de la vida falla apart. Half-Life toma tanto de la niebla, que bien podría interpretarse como una especie de historia paralela o continuación de la novela, nosotros como uno de los científicos involucrados en el proyecto Punta de Flecha, viendo de primera mano como nuestra rutina desemboca en una lucha por la supervivencia. Sin embargo, existe una influencia anterior al rey del terror profundamente enterrada en el universo Half-Life. Una arcaica filosofía literaria ungiría como combustible de pesadilla para la segunda venida de Gordon Freeman. Este ideario presentaría a la humanidad enfrentando el descubrimiento de una vasta existencia intergaláctica, oculta en las profundidades del cosmos. Mark Lightlow ya lo había confirmado en una entrevista donde se le preguntó por la influencia de Lovecraft en la saga, refiriéndose al movimiento literario desarrollado por el autor de Providence. Un rasgo común del estilo Lovecraftiano, es retratar a la humanidad como una pequeña parte en un universo enorme, controlado por monstruosas abominaciones, cuya perturbadora naturaleza está más allá de la comprensión de los seres humanos. Quienes deben aceptar su incapacidad para frenar las fuerzas de un universo indiferente e incomprensible, en el que su héroe triunfa inicialmente, para luego explicarse que aquella fuerza invasora no era más, que una colonia aislada perteneciente a un imperio extendido por toda la galaxia, quienes al igual que G-Man son poseedores de habilidades y tecnologías superiores, y practicantes de una moral abismalmente diferente a la humana. A quienes consideran con poca preocupación, viéndolos como herramientas para promover sus planes. Incluso G-Man asegura responder ante una autoridad por encima de él. Casi generando la idea de que no importa que tan lejos llegue Gordon, un nuevo obstáculo siempre le esperará, siempre existirá algo mayor, algo más grande. Existe una escena que evoca precisamente este sentimiento de inferioridad, pero será más apropiado mencionarlo cuando exploremos el trasfondo del imperio con Byrne. Entre tanto podemos decir que la alianza parece haber tomado notas de las políticas del partido de 1984, factores como el control de la natalidad, los dispositivos de vigilancia civil o las instalaciones de lavado cerebral, son un equivalente a los principales elementos que componen el gobierno autoritario y manipulador de la novela. Estas referencias son más difíciles de negar, cuando recordamos que para el lanzamiento de Half-Life 2 en la Macintosh, Valve realizó una parodia del comercial del primer ordenador de Apple, anunció que a su vez estaba ambientado en el futuro distópico presentado en el libro. A estas alturas del partido, es imposible no reconocer los paralelismos con la obra de Orwell, un protagonista sin mucha humanidad, una ciudad ruinosa y desolada, la rebelión contra el gobierno autoritario, Bryn no es tanto un gran hermano, porque de inmediato se presenta con rostro y nombre, volviéndose mucho más cercano que aquel líder intocable de la novela. Hay ciertos detalles y referencias que pueden pasar por alto, por ejemplo, en una parte de la novela el protagonista se siente atraído por una canción infantil llamada Naranjas y Limones. Naranjas y Limones. Campanas de San Clemes. ¿Cómo has dicho? Y durante los viajes de Freeman, podemos acercarnos a las imágenes que la resistencia ha grabado en las paredes, y encontrarnos esto. Viejo, todo calce. Incluso toma inspiraciones de los eventos que inspiraron la novela, con Ciudad 17 ubicada en algún lugar de Europa del Este, como se puede ver por la arquitectura soviética y el uso del alfabeto cirílico. La situación geográfica de Ciudad 17 siempre ha resultado curiosa, en un principio, Ciudad 17 era una ciudad americana basada en Washington DC, y con una enorme variedad de rascacielos. Esto se deja ver en la versión filtrada por Axel Gambé, pero es especialmente visible en los artes conceptuales de Víctor Antonoff. Estos revelan un ambiente mucho más decadente y opresivo. En esta versión, Ciudad 17 era del material del que están hechas las pesadillas, una sombría urbe de aspecto triste y siniestro, evocadora de sentimientos desesperanzadores. Bajo la nublada mirada de este universo orwelliano, brotarían conceptos como la alianza cambiando la atmósfera terrestre por gases nocivos, obligando a todos los ciudadanos a utilizar máscaras de gas, o un conserje combine encargado de incinerar la basura de las calles. El graduado del MIT tendría que aventurarse en un desértico fondo marino, hogar de barcos varados y huesos de ballena, ya que la alianza habría drenado los océanos de la Tierra. Si la versión final fue sutil en clarificar el objetivo de la ocupación de la alianza en la Tierra, aquí eran evidentes las intenciones por terraformar el planeta para nuevos habitantes. El administrador de este circo de los horrores no sería el Dr. Brin, este sería precedido por una figura de propaganda mucho más cercana al estilo del gran hermano. Conforme avanzó el desarrollo, el tono fue gradualmente cambiando a uno más enfocado en la acción y el combate, además de que para Valve resultaría obvio que la alianza no requería de estos mensajes para hacer respetar su autoridad. Aún así, varias de estas ideas no estarían completamente ausentes del juego final, pero eso lo veremos más adelante. Ciudad 17 volvería a nacer para convertirse en una ciudad radiante, con una arquitectura de la Europa Oriental postcomunista. El equipo de arte decidió cambiar la ubicación de Estados Unidos a Europa, buscando que el jugador deslumbrara el impacto generado por el establecimiento de la alianza en la Tierra. Esto sería difícil de capturar en un país como Estados Unidos porque tienes todos esos rascacielos y edificios supermodernos, la tecnología Combine no aparentaría ser tan invasora e intrusiva. En cambio las construcciones humanas antiguas y el clasicismo de una ciudad del viejo continente sirven perfectamente para colisionar con la estética fría, oscura y monolítica de los Combine, y con la eliminación de los rascacielos. El único edificio verdaderamente imponente es la Ciudadela, una verdadera metrópolis en vertical que se levanta desde las entrañas y por sobre el horizonte de Ciudad 17, una muestra de cómo la tecnología superior Combine absorbe la ciudad y devora progresivamente todo rastro de humanidad. Víctor Antonov dejaría a Valve en 2005, argumentando que su decisión estaba motivada por los cambios de dirección que estaba tomando la compañía, probablemente referido al acogimiento del formato episodico por sobre el modelo tradicional. Con esta nueva dirección artística y un elenco establecido de personajes, atrás habrían quedado las claustrofóbicas desventuras protagonizadas por aquellas caricaturas sin identidad. Con Half-Life 2, llegaría una serie de cambios que vendrían de la mano con el tipo de historia que se quería contar en esta ocasión, Freeman ya no podía dar de comer plomo a sus amigos, la cooperación con estos se volvería obligatoria para alcanzar un fin mutuo, rescatar al mundo de las garras de un vasto imperio que conquista planetas en búsqueda de recursos. Con todo lo visto, creo que ya estamos en condiciones de profundizar en la alianza, la principal razón detrás de este video, por supuesto que todo el resto era mera introducción y preparación para este específico momento. Una investigación militar ultra secreta desencadena una tormenta de portales que termina por sumir a la humanidad en una distopía extraterrestre. Tras esta administración, se escondería una altamente evolucionada autoridad alienígena que responde al nombre de la alianza, o el Combine en su idioma original. ¿Pero quién es exactamente la alianza? En realidad no hay ninguna raza o criatura que ostente ese nombre, la alianza es la denominación dada a una gran organización de conquistadores, que a primera vista parecen una amalgama de todas las especies que conquistan, más que una raza, son una recolección de ellas. Como civilización están tan increíblemente evolucionados, que ya dominan el viaje entre dimensiones, y como vimos cuentan con una fuerza armada compuesta por híbridos, creados a partir de los distintos universos dentro de su dominio. Las razones de su imperialismo son claras, la alianza se alimenta de cada conquista, entre más mundos invaden, más tecnología, conocimientos y recursos naturales obtienen, haciendo más difícil su destrucción. Dentro de este imperio multietnico, los consejeros aparentan ser la casta pensante, y la mente maestra detrás de la ocupación de la tierra. Se les ve sumergidos en vainas de incubación durante largos trances, como un ser cuya existencia parece más mental que física, cercana al punto omega. Son presentados apropiadamente durante el episodio 2, donde su aparición es siempre un indicio de malas noticias, en cada momento en que se muestran algo malo termina ocurriendo. Su diseño está basado en los navegantes de la cofradía, personajes de las novelas de Frank Herbert, estos también comparten el hecho de poseer capacidades mentales extraordinarias como la comunicación telepática, y de requerir de ayuda externa para su desplazamiento y supervivencia. También veo un parecido con los insectos cerebro de Starship Troopers, que aparte de compartir el aspecto de babosa, poseen un apéndice con forma de trompa dentro de sus cuerpos, capaz de penetrar una cabeza humana, succionar la materia gris y absorber los conocimientos de la víctima. El diseñador Ted Buckman describe su proceso evolutivo de la siguiente manera. En un comienzo los consejeros serían una raza no muy diferente a los humanos, que comenzó desarrollando tecnología para mejorar su calidad de vida, a través de la instalación de mecanismos artificiales, la especie logró prescindir de sus estructuras corporales, partes como las extremidades se desgastarían a través de las generaciones, hasta ser suprimidas por la evolución. Esta interferencia de la tecnología con el proceso evolutivo les daría ese cuerpo en forma de larva, incapaz de moverse por cuenta propia, completamente dependientes de la tecnología que crearon. Pero con su evolucionada capacidad de razonamiento e invención, no encontrarían problema en doblegar a la primitiva especie humana. Desde un inicio es apreciable el impacto generado por su asentamiento en la Tierra, un periódico revela la imagen del edificio de Naciones Unidas sucumbiendo ante fuerzas invasoras, pronto un cuartel general, parece haber sido teletransportado directamente a la Tierra, creando un enorme cráter en la ciudad. Desde este punto se emite un campo de supresión que inhibe la procreación humana, explicando la ausencia de infantes, el camino que lleva a la carretera se encuentra atestado de coches abandonados, probablemente de gente que huía de las ciudades, en la costa, los muelles y embarcaderos están a una distancia considerable del agua, producto del descenso en el nivel del mar, mientras que la mayor parte del litoral está cubierta de escombros y navíos decrépitos, evidenciando los intentos de la Alianza por drenar e intervenir los suministros de agua con alguna droga amnésica. La misma población en algunas ocasiones parece drogada. No bebas agua. Sabemos que la Alianza es avanzada, pero ¿qué tan avanzada? Echemos un vistazo a sus proezas. Con un control sobre el proceso evolutivo, han demostrado ser capaces de crear fuerzas militares adaptadas para los entornos particulares de cada uno de sus mundos. Esto les ha permitido una enorme capacidad para controlar y establecer gobiernos títeres, yuk está poniendo su tecnología sobre la arquitectura nativa, absorbiendo el conocimiento de la civilización, apoderándose de las materias primas, desarrollando ejércitos de supersoldados mediante manipulación genética, y convirtiendo en seres sin inteligencia a cualquier tipo de oposición. Evoluciona Controla Combina Esta es la manera del Combine, su mayor ventaja es su capacidad para combinarse con el planeta dominado, asimilando las mejores cualidades de cada raza diezmada, y apoderándose de los recursos de cada planeta conquistado. Pero el grado de evolución tecnológica de la Alianza no se esclarecería en los juegos, esta revelación vendría de la mano del guionista citado recurrentemente en este vídeo. Aunque lo siguiente que voy a decir no esté oficialmente confirmado, vale la pena mencionarlo, para tener una idea de la dirección en la que la Idlau quería llevar la historia. Resulta que años tras el lanzamiento del episodio 2, Mark actualizaría su blog con un relato en forma de carta, que apuntaba a ser un resumen del cierre de esta historia. Casi al final de la misiva, se describe como Gordon atraviesa hacia el Nexo Combine, volviéndose testigo de la verdadera capacidad tecnológica de sus enemigos. Al vislumbrar entre los logros del imperio, una estructura de colosales proporciones a la que se refiere directamente como esfera de Dyson. Esta es una estructura hipotética, ideada por el mismo físico que dio nombre al protagonista de esta historia. La civilización responsable de construir una esfera de Dyson, sería capaz de capturar la totalidad de la energía de una estrella, alcanzando un punto clave de su capacidad tecnológica. Midiendo a la Alianza a través de la escala de Kardashov, método para medir el avance tecnológico de una civilización extraterrestre, basándose en la cantidad de energía que es capaz de capturar. Podemos definir a la Alianza como una civilización de tipo 2, teniendo la capacidad de aprovechar la energía total de una estrella, al ser necesarias para este fin, construcciones de una talla astronómica, como la nombrada esfera de Dyson. En cambio, el ser humano, que ni siquiera es capaz de entrar a la escala como tipo 1, ha estado obrando una batalla contra un enemigo, frente al cual nunca tuvo la mínima oportunidad. Esta demostración de impotencia es casi lo de Kraftiana. Descrito como una revelación que destierra toda esperanza, pues considerando su dominio del viaje interdimensional, son capaces de aprovechar la energía de los diversos sistemas solares en los que están presentes, sería ridículo asumir que su control se limita a nuestro universo, cuando en realidad, su área de influencia podría abarcar todos los universos posibles, cada realidad paralela y planos existenciales indefinibles. Con una capacidad para dominar la mente y cultura de otros seres, y una tecnología que les permite incluso domesticar a las estrellas, cualquier intento por clasificar a la alianza resulta inútil. Estrellas de carbón con satélites antiguos colonizados por hongos sensibles. Gigantes de gas habitados por inmensas inteligencias meteorológicas. Mundos que se extienden a través de membranas donde las dimensiones se entrecruzan. Imposible describirlo con nuestro vocabulario. No se muestra como un gobierno mundial, ni se presenta como una federación intergaláctica. La alianza se alza como la fuerza que domina el multiverso, la cima de la cadena evolutiva, la forma de vida definitiva. La raza maestra. La alianza está destinada a triunfar, y cada forma de vida está destinada a sucumbir ante sus pies. Tras nueve años desde el mutis de Gordon Freeman, Mark abandonaría a Valve, la noticia de su partida, como la de todos aquellos veteranos de la compañía, despertarían recelo ante una posible falta de familiaridad en las siguientes entregas. Para muchos este hito marcaría un punto de no retorno, pero sobre todo, regresaría la mirada a aquella eterna pregunta. ¿Puedes decirnos algo sobre cuando veremos Episodio 3? No estoy diciendo nada sobre Episodio 3. No tengo nada que decir sobre Half-Life. No tenemos nada sobre Half-Life o Episodio 3. No tenemos nada que decir sobre Episodio 3 ahora mismo. No tenemos nada que decir sobre Half-Life 3. En Half-Life 3? No tenemos nada que decir. 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 Everyone is wondering what you guys, the main Valve team are doing right now, and where Half-Life is headed. I think everybody hopes that we do good work in the future. But is there anything you secretly geek out about? Uh, I've watched My Little Pony. Oh my gosh. The line is triple kill. Triple, three, as in you've killed three heroes. I don't understand. ¿Qué ocurrió con Half-Life 3? Las teorías van desde que no están dispuestos a arriesgarse con unas expectativas casi imposibles de satisfacer que Gaben es un avaro que quiere quedarse con el Episodio 3 para sí mismo, que directamente se comió el juego durante un arrebato de ida, que media vida más media vida ya hacen una vida completa, que realmente nunca se llegó a trabajar en él, etcétera, etcétera. Pero de la misma forma que Half-Life encontró su inspiración en diversas fuentes, son incontables los FPS que pidieron de la obra de Valve, una influencia que incluso ha atravesado otros medios y géneros. Una pequeña parte de Half-Life existe en todos estos lugares, ya sea en los subterráneos de un Moscú post apocalíptico, o en una zona inaccesible del área restringida del Condado de los Huesos, el legado de Gordon Freeman es tan incuestionable, como inquebrantable es la paciencia de sus seguidores. Pero si los fans han evitado patear la silla a lo largo de todos estos años, ha sido obra de la noble y todopoderosa práctica de la modificación. Es Ben Cop, Missing Information, Day of Defeat, Cry of Fear, la parábola de Stanley, Garrismo, Black Mesa, el puñetero Crack Life y un montón más, Valve acertó en distribuir su juego con todas las herramientas necesarias para transformarlo, modificaciones que una vez adoptadas por la empresa, construirían algunas de sus más reconocidas franquicias. Tras solo 5 años de su lanzamiento, Counter Strike ya generaba más tráfico de internet que todo el país de Italia. ¿Cómo habría sido posible sin la influencia de Valve? Es inconcebible, un mundo donde Garrismod jamás existió es algo que no puedo ni quiero pensar, una realidad privado de todos esos memes y parodias, especialmente las elaboradas por loquen perros como tú o como yo. Ahora con el guión de Mark Lightlaw, ha resurgido el interés por brindar una visión propia del episodio 3, obviamente ninguno de estos proyectos sería comparable a jugar uno oficial, pero con la salida de la mayoría de los escritores originales, un eventual cierre a esta historia podría resultar insatisfactorio. Half-Life Alyx no será el final, pero sí una transformación, durante años Valve expresó su interés en la realidad virtual, así como su disconformidad en la ausencia de innovaciones importantes en hardware. Por primera vez en años vuelve a arriesgarse, con una forma de juego todavía por explorar. Una noche duermes imaginando las posibilidades de la realidad virtual en el futuro, para un día despertar y descubrir que el futuro es hoy. Quizá la exploración de este nuevo terreno, pueda resultar idílica para el renacimiento de una franquicia que todos creíamos abandonada, pero cuya ausencia solo ha motivado a la creación de nuevas experiencias, comunidades enteras dedicadas a crear modificaciones, retos y nuevas formas de disfrutar este dinosaurio de los videojuegos. Hoy más que nunca se puede decir, que el espíritu de la rebelión todavía persiste. Eso ha sido todo por esta ocasión, si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias. Sos re groso, sabelo. Espero que les haya gustado este intento de video loquendo, y nos veremos en la próxima. Él no lo es. Te está esperando. Bienvenidos, bienvenidos a Ciudad 17. El hombre al que vi, estoy seguro de que era Gordon Freeman. ¿Le recuerda en Black Mesa? El Dr. Breen es el administrador de este circo de los horrores. Genocidio, maldades sin nombre. Acabó la guerra de las siete horas con la rendición de la tierra. Hasta que no estés donde él quiere, no hay nada que hacer. Esta guerra no va a terminar nunca. Venía desde Black Mesa. Hoy es un gran día, Freeman. Suerte y fuera, colega. La necesitarás. Me gustaría dirigirme a usted un momento, Dr. Freeman. Repito, Gordon Freeman ha vuelto. Dígame, Dr. Freeman, si es que puede. Ha destruido muchas cosas. ¿Qué es exactamente lo que ha creado? Esto es más de lo que nadie pueda soportar. ¿Puede decirme aunque sea una sola cosa? Eso pensaba. Pero resistiremos. La Ciudadela es tan alerta máxima. Nunca la he visto tan iluminada. Otro Black Mesa no. No tendremos otra oportunidad como esta. Ha llegado el día del juicio final para la Alianza. Tenemos puesta toda nuestra confianza en el espíritu humano, a pesar de lo frágil que es. ¿Cuántos albergas en ti? ¿De quiénes son las esperanzas y sueños por los que luchas? Todos hemos presenciado amigos y familiares destruidos por la Alianza. Y los que resistieron se enfrentaron a un destino mucho peor. En la clandestinidad hemos conseguido varios avances tecnológicos. Porque lo que más teme a la Alianza no es un arma humana tangible, sino nuestra voluntad, inteligencia y habilidad para responder de forma selectiva y racional a cada una de sus amenazas. ¿Manos a la obra, señor Freeman? ¡Manos a la obra! Bueno, ¿y ahora qué?